Estás escuchando Es Radio Albacete. Bueno, pues aquí seguimos con todos ustedes, que quedan solo nueve días para las elecciones generales del 23 de julio. Goteo diario de encuestas, estamos viendo tendencias, es difícil, yo creo, tener una idea clara de cómo va a estar todo esto a partir del 23 de julio, pero por el momento todo apunta a que el Partido Popular va a ganar dos escaños ya de cara al debate entre Sánchez y Feijó. Seguimos con nuestra ronda de entrevistas, vamos a analizar, por ejemplo, estos datos que están posicionando como líder al Partido Popular. Vamos a hablar hoy con el número uno al Senado por el Partido Popular de Albacete y actual alcalde de Villarrobledo por mayoría absoluta, por cierto. Valentín, bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días a todos. Bueno, pues enseguida yo creo que vamos a hablar de las propuestas no solo de Alberto Núñez Feijó, sino de asuntos importantes para Albacete y Castilla-La Mancha, de cómo usted los va a llevar al Senado. No es la primera vez, sepan ustedes, que Valentín forma parte de las listas al Senado, ya fue senador en el año 2017, pero como todos ustedes saben, en el año 2018 hubo una moción de censura, así que la legislatura fue bastante breve. Ahora vuelve a formar parte de esta lista y lo hace después de esa mayoría absoluta que estábamos hablando antes en Villarrobledo, que le convierte de nuevo a usted como alcalde y que usted lo palpaba en el ambiente. Bueno, lo primero es dar las gracias a todos mis vecinos de Villarrobledo por ese voto de confianza, un voto de confianza yo creo que a un trabajo durante cuatro años, que ha sido un trabajo muy importante dentro de la ciudad, puesto que le ha dado estabilidad económica al Ayuntamiento de Villarrobledo, que será importantísimo, porque realmente un cesto si no tiene mimbres va al final a tener muy poco dentro. Y luego, bueno, yo creo que todo ese trabajo económico pues ha repercutido en muchas de las infraestructuras de Villarrobledo que eran muy necesarias y yo creo que ese trabajo al final yo creo que se ha hecho escuchando a los vecinos, sabiendo lo que ellos pedían como lo más necesario para Villarrobledo, y yo creo que hemos ido cubriendo esos pequeños huecos y seguiremos con esa línea de trabajo durante los próximos cuatro años, puesto que yo creo que, bueno, sabemos cuál es la fórmula, esto es como la de la Coca-Cola, una fórmula que ha triunfado en Villarrobledo y pueden estar seguros los ciudadanos de Villarrobledo que seguiremos trabajando desde la misma línea, es decir, con gestión, gestión y trabajo, trabajo y trabajo. Le preguntaba justo antes de iniciar nuestra conversación, ¿cómo se va a compatibilizar el formar parte del Senado con la Alcaldía de Villarrobledo? ¿Cómo afronta este nuevo reto político dentro de su carrera? Hombre, yo creo que tengo la experiencia ya de ese paso previo que tuve por el Senado y, bueno, yo creo que es importantísimo que la gente que hace política en Villarrobledo, sea del grupo que sea, yo creo que es importante que esté en otras instituciones y otras administraciones, como puede ser la regional o la provincial o la que puede ser nacional, puesto que al final eso te hace que el nombre de Villarrobledo, porque al final uno más que su apellido y su nombre lo conocen por Villarrobledo, siempre lleva esa coletilla y entonces eso hace que Villarrobledo esté en el día a día de las administraciones y eso pues al final te da una proyección a tu pueblo y eso también hace que cuando se piense en cómo inversión y cómo hacer unos presupuestos, pues que al final, pues que afecten positivo a tu pueblo y al final pues seas capaz de conseguir algo y principalmente en ese sentido es a lo que vamos a trabajar en lo que es a nivel provincial, puesto que yo creo que esta provincia, una provincia como es Albacete, Manchegui, Castellana, yo creo que necesita un apoyo importante en la administración central, puesto que lo que no podemos seguir es manteniendo un gobierno como es el de Sánchez, que es un gobierno que si algo lo ha distinguido es justamente esa aceptación de unos chantajes, unos chantajes que al final lo que han hecho es que la repercusión de esos presupuestos del Estado durante cinco años solo hayan estado en ciertas regiones que tenían ese control absoluto de ese presidente que solo soñaba con dormir en Moncloa y yo creo que por fin vamos a tener un presidente como es Alberto Núñez Feijó a partir del 23 de julio que va a pensar en todo el territorio y eso es muy importante puesto que España somos muchos kilómetros cuadrados y somos muchas personas que tenemos derecho a tener servicios de calidad y yo creo que principalmente en esa España interior y que está luchando contra el reto demográfico es donde más importante es tener esos servicios, esos servicios que hagan a la población fijarse justamente en estos territorios. Todas las encuestas apuntan a que el Partido Popular podría ganar las próximas elecciones, Alberto Núñez Feijó. ¿Cómo va a trabajar usted desde el Senado por esta tierra? ¿Qué le va a pedir a aquella persona que sea presidente del gobierno, bien sea Feijó, que es de su partido, como el partido contrario? Bueno, pues lo más importante yo creo que es, como estaba diciéndote antes, es decir, tenemos el reto demográfico de nuestra provincia y para luchar contra él lo que hay que hacer es tener servicios de buena calidad. Y cuando hablamos de servicios pues también se habla de infraestructuras, todo el mundo está en boca pues la A32 que bueno, eso era un compromiso del gobierno de Rajoy que bueno, Sánchez luego lo eliminó y eliminó su partida presupuestaria para, como hemos dicho antes, mandarlo a pagar sus peajes en Cataluña y lo importante ahora mismo, bueno, pues yo creo que es recuperar esa línea que tiene que ser una línea de desarrollo para la Sierra de Alcaraz en ese itinerario de Albacete a Jaén y luego hay también otra línea que especialmente a Villarroledo le afecta mucho que es que se termine ese enlace de Levante con Lisboa o con Portugal que es la A32 que influiría mucho en el desarrollo logístico de La Mancha y principalmente en Villarroledo y por lo tanto lucharemos por él y luego yo creo que ese plan estrella que es una de esas siete líneas de trabajo que lleva Alberto Núñez Feijó que es la lucha para el agua para todos porque si hay algo que de verdad es capaz de hacer y proporcionar empleo, riqueza y desarrollo a toda la España interior es justamente ese agua y ese agua, bueno, pues el compromiso de Alberto Núñez Feijó es tener una inversión de 40.000 millones en seis años que afectará pues a las redes de abastecimiento a las redes de saneamiento, a las presas, a los canales y luchar por, bueno, por volver a un plan hidrológico nacional que sea capaz de traer agua de las cuencas que tienen de verdad agua y tienen capacidad de proporcionar a las cuencas deficitarias como es por ejemplo pues la nuestra como es la del Guadiana que influye mucho en la provincia de Albacete Si hablamos de pactos, si hablamos de acuerdos, esto está pasando factura al gobierno de Pedro Sánchez En un futuro, ¿cree que podría pasar factura a los votantes del Partido Popular? Pensar posibles acuerdos, cosas que están pasando como la región de Murcia, en otras comunidades Este tipo de situaciones va a hacer que el votante cambie de opinión a última hora ¿Cómo cree que va a afectar en las urnas todo lo que está pasando, tanto en un sitio como en otro? Bueno, yo opino que, bueno, Alberto Núñez Feijón nunca ha pactado con nadie y busca un gobierno donde el pacto sea con los electores, con los ciudadanos, con los españoles que en ese voto que le den una mayoría suficiente para gobernar, para gobernar una España de futuro En cuanto a pactos, bueno, yo creo que el que de verdad ha hecho pactos de gobierno para mantenerse es este gobierno de Sánchez, que ha pactado con un partido como es Bildu que es un partido que son los herederos justamente de lo que se vivió en este país y, bueno, y que es impresionante el dolor que nos causó tanto a lo que es los españoles en general, lo que es nuestra España, ese terror como a las familias en particular y, bueno, y hoy recordamos ayer, día 13, como, bueno, aquellos días de Miguel Ángel hace 26 años Qué mal lo pasó España, ¿eh? Ese día Yo me acuerdo de, bueno, de visitar la SEDER, de estar en la SEDER de que la gente de, bueno, ahí en el Partido Popular en Villarrobledo como todo el pueblo iba a vernos, como iba la cosa a preguntar había una inquietud bestial También podemos hablar que el que pactó realmente es justamente con Esquerra que lo que sabemos es que dio un golpe de Estado hace cuatro días y encima, como dijo el otro día Rufián, anoche el pago fue justamente soltarlos y quitarles las condenas y, como no, también podemos hablar con Podemos que no es que haya pactado es que ha estado en el gobierno y han ido absolutamente autónomos ni el presidente del gobierno tenía control para hacerles dimitir absolutamente a ningún ministro y principalmente a ministros que han sido o ministras que en este caso yo creo que han hecho, bueno, la peor ley que se puede hacer que es la del sí es sí, que ha dejado a más de 100 violadores y maltratadores en las calles y más de bajadas de penas a más de mil personas Por lo tanto, aquí el que ha hecho los pactos son ellos y aquí lo que estamos hablando es de gobernar y a día de hoy lo que nos estamos jugando hasta el 23 de julio es tener una mayoría potente, una mayoría de verdad que nos permita gobernar con solvencia al Partido Popular puesto que Alberto Núñez Fijó tiene un proyecto para todos un proyecto de futuro y un proyecto el cual el único pacto que pide es justamente el voto de todos los ciudadanos este 23 de julio Valentín, bueno, para terminar ¿qué expectativas tiene usted de cara a las elecciones del 23 de julio? ¿y qué mensaje le trasladamos a los votantes de Albacete? Hombre, yo creo que el mensaje que trasladar es que el próximo gobierno el gobierno de Alberto Núñez Fijó va a gobernar para todos y todas las provincias y todos los territorios y todas las personas van a ser iguales y desde ahí lo que pedimos es un voto de verdad responsable un voto de futuro y un voto principalmente de alegría puesto que yo creo que lo que hay que cambiar son estas formas de gobernar de trincheras y lo que hay que cambiar es a un gobierno de consenso, de diálogo y gobiernos en que lo que debes de presidir son la verdad y no tener gobiernos que nos mientan como hemos visto que nos han mentido con las autovías el otro día diciendo que no había peajes ahora lo desmienten que hay peajes pero vamos, deben de ser cambios de opinión y bueno, yo creo que cambio de opinión no es precisamente un presidente que votó en contra votó a favor de justamente congelar las pensiones y que ahora lo niega puesto que eso sí que demuestra de verdad ese talante egocéntrico de una persona que yo creo que ahora mismo la capacidad para ser presidente de gobierno es la justa y por lo tanto pedimos de verdad un voto para Alberto Núñez Fijó que es una persona que si algo lo distingue justamente esta gestión en Galicia y en las administraciones del Estado durante su vida política y tiene otra cosa buena para una provincia como Albacete para entendernos nuestra manera de ser que es y será el primer presidente que viene del mundo rural y por lo tanto nos conoce, sabe las necesidades que existen en los pueblos en lo que es esa España que está sufriendo el reto demográfico y yo creo que será el primer aliado para luchar en estas provincias contra esa despoblación que nos está, bueno, pues yo creo que imponiendo esta vida y por lo tanto yo creo que ese es un reto importante que hay que afrontar Valentín, bueno, candidato al Senado por el Partido Popular en Albacete, gracias por su visita Pues muchísimas gracias a todos por abrirnos las puertas y de verdad encantado de estar hoy aquí con todos vosotros Más cosas en Es la Mañana Más cosas en es la Kemunta Más cosas en Es la Mañana